¿Merece la pena la Canon 80D para el 2022 en YouTube? ¿No merece la pena en el YouTube? Seguramente te estarás preguntando por qué la Canon 80D no sirve para YouTube Y también por qué, por qué estoy aquí metido y no en casa Así que hoy veremos los pros e inconvenientes de la Canon 80D Imagina el grado con la Canon 80D Esta cámara la compré en el 2017 O sea, ya tiene más de 5 años de experiencia conmigo en las manos Espectacular, con lo cual este vídeo tiene el triple de valor Ya que llevo muchos años con la Canon 80D Lo pueden ver en mi canal Todos los vídeos que tengo son grabados con esta cámara Y les puedo decir a ciencia cierta si de verdad merece la pena esto en el 2022 Y yo les voy a adelantar de que no Por este precio hay competidores mucho mejores Esto se está grabando ahora mismo con la Canon 80D Y de verdad, esta imagen vale 1000 euros Ya les digo que ni de co... No, no, puta coña El cuerpo vale 800 y algo euros El objetivo que estoy utilizando ahora es un 1018 Que cuesta alrededor de unos 300 euros más o menos Así que ponle tú 1200 euros en total esta calidad de imagen Yo digo que no, que no merece nada la pena En la 80D Y me dirán, oye pero es que ha salido La Canon 90D que graba a 4K 30 frames por segundo La Canon 80D salió ya en el 2016 Salió hace muchísimos años Y yo creo que se mantiene bien Pero ya queda desfasada Para las cámaras que se están utilizando hoy en día con el mismo precio Queda autentivamente desfasada Pero el cuerpo de la Canon 90D cuesta 1200 euros Desventajas de la Canon 80D La grabación en interiores Efectivamente es una auténtica verga El grabar en interiores Con esta cámara y este objetivo a la par El objetivo 1018 Que es un objetivo bastante bueno para bloquear Se ve en gran angular de manera espectacular Abarca todo Es gran angular 1018 Es increíble para hacer vlogs Es una auténtica locura Pero tiene una cosa bastante mala Les voy a explicar ahora Interiores pues no coge tanta luz Aprovechamos que estamos en casa Vamos directo a la cocina Y para que ustedes vean que ya Con poquita luz Deja mucho que desear Hay mucho ruido Y esto en verdad no cuesta 1000 euros Encendemos luz Y todavía Se mejora un poco la calidad Pero Se sigue viendo Con un poquito de ruido Me cabe En la hostia Y ahora estamos aquí En el pasillo Con bastante luz enfrente Otra luz por aquí Pero mira como se ve Con más ruido Encendemos esta luz Se mejora un poco Pero la calidad Deja mucho que desear De verdad Esto cuesta 1000 pavos Y solo hay una manera De saber si de verdad Merece la pena Esta cámara Que es preguntándole A una señora ¿Qué les parece esta cámara? Pues no lo sé Yo es que no entiendo De esas cosas Pesa mucho la cámara Si te dedicas a hacer vlogs Y tal A los 5 minutos Haciendo así Tu brazo pide auxilio Es una reflex Es grande Otro inconveniente Engorroso Para meterle la mochila Pues para sacarlo Y tal De verdad Pesa bastante Imagínense llevarlo así En la patineta Aparte Tiene un diseño Un poquito Un poquito plástico ¿No? Que no le da Ese valor premium A la cámara ¿No? ¿Qué cojones hago aquí? En medio de la nada Hablando de la can- Ah no mochita- Sí Hablo solo ¿Qué pasa? Pudiendo estar en casa Viendo a Cacalex Utiliza la cama Eterna y virtual Ustedes saben Que a mí me gustan Los vlogs Y demás Con lo cual Esto es una reseña Dentro de un vlog Y lo que Está ocurriendo Es que hace mucho viento Me he venido En medio de la nada Y al otro lado Se ve que está lloviendo Y nos tenemos que ir Antes de que No llueva encima En resumen Principales desventajas De la Canon 80D Es que no graban 4K Y hoy en día Pues se está llevando Mucho el 4K Luego el ISO De esta cámara Es lamentable A poca luz No rinde muy bien Que cueste Mil y pico euros Y es demasiado robusta Por si quieres vloggear Esto depende De cada uno Lo que quieras hacer En YouTube Y hay otras cámaras Que están mejoras No tiene doble ranura De tarjeta de memoria Un fallo Las cámaras hoy en día Muchas de ellas Tienen doble ranura Para almacenar Más Pros Canon 80D Pantalla Abatible Puede parecer Una tontería Pero esto Es la clave Por si quieres vloggear Hacer cualquier cosa Con la cámara Y verte A ti mismo Mientras habla La cámara Es algo Que es un auténtico Lujo Y dirán Oye si cuesta mil euros Por lo menos Que tenga Una pantalla abatible No todas las cámaras Tienen pantalla abatible Por este precio Y te lo digo yo Y por eso La Canon 80D Puede ser Una buena opción Por la pantalla abatible Voy a parar A ver si lo voy a romper Y hablando de pantallas abatibles Esta tiene un brillo Espectacular Se ve muy bien Y aparte de eso Es táctil Espectacular Según en donde pulses Puedes enfocar A un lado O a otro Y hablando de Espectacular Esta cámara Tiene un autoenfoque Increíble En el que tu pulsas Sobre tu cara Y te persigue Tu movimiento Eso es una locura Batería duradera Dura bastante Dura más de lo que De lo que uno cree Dos horas Y algo a full Dos horas y algo Casi tres horas Pero recomiendo Siempre tener Unas cuantas baterías Extra Por si te quedas Sin batería Y así puedes hacer Las tomas necesarias Para el video O lo que tu quieras hacer El hacer Directos Canon A diferencia De la competencia Tiene un software En su página web EOS Webcam Utility En el que tu te lo descargas Y con un solo cable USB Ya tienes esta cámara Como webcam Y si quieren ver los resultados Vente a mi directo Y míralo Abajo le dejo El link De mis directos Y también El link Del software En la descripción Por si ustedes tienen Una Canon O piensan Comprarse una Canon Pues oye Se ahorra mucho dinero En vez de gastarse 120 euros En una Cam Link Con un cable USB Que sea competible Con esta cámara Que cuesta unos 5 euros Puedes hacer directo Que creo que es Muy importante Y se ve Muy bien Y coño Te puedes salvar De una ¿Es buena la Canon 80D Para YouTube? Bueno Les digo Por el precio que tiene No Porque hay competidores Mucho mejores Por un precio Mucho más inferior Por ejemplo La Sony ZV1 Que por 800 euros Te daba 4K 60 frames por segundo Y una cámara compacta Perfecta Para bloquear Tenemos otra cámara Que es la Canon 90D Que daba 4K Que puede ser Una buena opción Un poquito más cara Que la compacta Muy parecida a esta Pero mejor La Sony 6400 Que es la cámara En la que utilizaba Creo que iba ahí En Chocas Y demás En sus directos Que lo pueden ver Muy buena cámara Un poquito más cara También rozando Los 1500 1600 euros Aproximadamente ¿Cuál es la mejor cámara Para mí Del mercado Ahora mismo Da igual el precio Híbrida La Sony Alpha 7 4 El 80% De este vídeo Ha sido grabado Con el iPhone 11 En conclusión Que no hace falta Tener muy buena cámara Para grabar un vídeo De YouTube Con un móvil Se puede hacer Suscríbete Por ese dato